Detente, ¿has notado que tu cuello está bastante peor que tu cara? No te preocupes, no estás solo, es mi caso. La piel del cuello es más fina y tiene bastante menos glándula sebácea que la cara, por lo que es más propensa a arrugas y falta de firmeza. Además, muchas veces nos protegemos peor del sol, la piel del cuello, que la de la cara. Además, otra cosa, este gesto continuo con el móvil puede causar lo que conocemos como Tec Neck, que son las arrugas horizontales del cuello más marcadas de lo que deberían. La solución, utiliza en el cuello cuidados cosméticos específicos, serum o cremas con principios activos reafirmantes pero no irritantes. Por ejemplo, cuidado con el retinón en el cuello porque se va a tolerar bastante peor que en la cara. Además, las cremas en el cuello pueden ser bastante más untuosas que en la cara y no olvidemos la protección solar. Ejercicios para el cuello. Igual que los ejercicios faciales a veces son contraproducentes, depende del músculo que estemos ejercitando, los ejercicios de fuerza corporales que nos ayudan a activar la zona del cuello van a conseguir hipertrofia muscular y eso nos va a ayudar en el aspecto del cuello. No olvides que tu cuello merece más tratamiento que tu cara. ¿Quieres más consejos? Sígueme y comparte este vídeo. Sé buena con tus amigas, el que da recibe. Gracias y nos vemos en el próximo reel.